Hola que tal a todos los estudiantes del canal Up2Learn Hoy en este tutorial estaremos aprendiendo 5 phrasal verbs con el verbo count muy usados en ingles Así que si aún no te has suscrito al canal te invitamos a que lo hagas Activa las notificaciones así no te perderás de ningunos de nuestros videos Así que sin más que decir, let's get into it Countdown, que significa esperar impacientemente I'm counting down my birthday Estoy esperando impacientemente mi cumpleaños I'm counting down my birthday I'm counting down my birthday Count in, que significa involucrar If you are dancing on Saturday, count me in Si vas a bailar el sábado, involúcrame If you are dancing on Saturday, count me in If you are dancing on Saturday, count me in Count on, que significa confiar If you need help, you can count on me Si necesitas ayuda, puedes confiar en mí If you need help, you can count on me If you need help, you can count on me Count out, count out, que significa excluir I won't go You can count me out No iré Me puedes excluir I won't go You can count me out I won't go You can count me out Count up, que significa añadir Count up their names in the list Añade sus nombres en la lista Count up their names in the list Count up their names in the list Bien hasta aquí el tutorial de hoy Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte Darnos un like Nos vemos en una próxima ¡Suscríbete al canal!